Esto pasó en Radio Noticias. Y en las elecciones consecutivas se le iba a intervenir. Habría muchos partidos que serían intervenidos, me parece una aberración política. Buscan el triunfo en las elecciones para poder llevar adelante e implementar sus políticas. Pero también están en la búsqueda de generar cultura, de tener conciencia en la sociedad para instalar los ideales que una tiene. Y nosotros podemos estar relacionados directamente con el resultado. En esto me parece que acá está el presidente Macri, que ha tomado una decisión y en vez de estar sido justicialista. Y porque claramente las políticas que está implementando van en contra de los intereses de los sectores más vulnerables y a la instrucción de que se intervenga el partido justicialista. Es el principal partido de la oposición, es partido político con mayor número de afiliados en el país, que tiene representación en todas las provincias, en todos los distritos. Argumentos de lo jurídico no hay, porque el partido está regularizado, tiene presidentes, se hizo una elección, tiene un congreso nacional que la provincia acaba de elegir a los representantes. Se hacen reuniones periódicas, hace pocos días se hizo una reunión del Consejo del Partido Nacional con un tercio de los integrantes. La argumentación me parece que tiene que ver con lo político y es claramente un avasallamiento del presidente Macri, no solamente del partido justicialista, sino de todo el orden democrático de la Argentina. Está claro que Luis Barrio Nuevo es el representante de Mauricio Macri, no es el representante de los afiliados del partido justicialista. Si hubiese el caso de haber una intervención, yo creo que la mayoría de los afiliados del justicialismo hubiesen esperado una persona con mayores capacidades que pudiera llevar una intervención a regularización del partido si fuera necesario. Se tiran muchos temas para tapar los temas importantes, como los cuidados cobran menos, lo que tienen que haber cobrado. A los aumentos de la tarifa hoy le está comiendo, según los analistas, entre el 25% y el 35% de los ingresos a las familias trabajadoras. Me parece que se quiere tapar todo eso. El perjuicio que está ocasionando esta política nacional, que está fracasando en lo económico, que vemos otro mes más cómo aumenta la inflación. Este año, por lo que se está viendo, vamos a tapar encima del año de inflación en el anterior, pagando altas gastas de interés. Imagínense que este año la Argentina va a pagar más de 400.000 millones de pesos de interés speculativo. Un gran negocio está llevando adelante con las LEVAC y la inflación no baja. Y eso es una bomba de tiempo que va a afectar las economías de todos los hogares. Y como siempre, o como está implementando la política el presidente, va a afectar a los sectores más vulnerables. Somos Radio Noticias.